En ti soñó Y al amor del dueño de la vida Y al mañador de Jesús Hermano, que te llevo Para llegar con Cristo Jesús Para ganar la vida externa Oiga hermano Al suelo vi caer una flor Que el sol de pronto marchió Luego vino el viento fuerte y sopló Con él muy lejos quedó La flor se cae, la hierba muere Y vista el viento que se la lleve Más la palabra de Dios es fiel Guárdala siempre y vivirá Te adoramos Amigo Nena Cristo Jesús Y tendrás la vida eterna Y al amor del dueño de la vida Y al amor del dueño de la vida El evangelio es vida eterna Para todo hombre pecador Tú Más la vida eterna Más la vida eterna Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Así soy yo, si eres tú Como neblina los días son Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón Así soy yo, si eres tú Como neblina los días son Pero si quieres la vida eterna Recibe a Cristo en tu corazón La volveré Yo soy la vida y no eres tú El que me crea jamás morirá Ay, que ya la vas Ya voy a ir a la nada más Con toda mi alma Porque eres mi fortaleza